¡Suscríbete! No olvides suscribirte al canal, ya saben si quieren que traiga más videos así No olvides suscribirse para que no se los pierdan y todo eso Algo que también no olvides activar esa campanita de notificaciones Porque últimamente YouTube va muy mal Y con la campanita de notificaciones activada te va mucho mejor Así que no olvides activarla, solamente la pulsas Y listo, ya la vas a tener activada No te cuesta nada, es totalmente gratis Y pues con esto no te vas a poder perder las próximas actualizaciones Actualizaciones y novedades de Minecraft Edition Así que bueno chicos, el día de hoy les venía trayendo un tema bastante épico Un tema que mucha gente me estaba preguntando chicos El tema de la fecha de salida de Minecraft Edition Básicamente esto lo tengo comentado en Twitter Básicamente en Twitter, en YouTube Regularmente, eso es una de las preguntas De las que más me hacen chicos De que si cuando va a salir la próxima actualización de Minecraft Edition Y pues el día de hoy les vengo trayendo este video También les quería comentar chicos sobre cosas Que se encontró un archivo En Minecraft Edition, se encontró un archivo sobre Un mapa, un mapa agregado, o sea un mapa Entre los documentos Entre todos los Archivos de Minecraft Edition, se encontró Un archivo sobre un mapa, ahorita vamos a platicar de eso También el tema sobre los escudos y todo eso La verdad es que está súper genial Y pues básicamente les quería comentar todo eso Así que pues nada, espero que les guste No olviden dejar su like chicos Y pues vamos a empezar chicos La fecha de salida Mucha gente me estaba preguntando sobre eso La fecha de salida chicos Es muy posible que salga dentro de este mes chicos Ya que estamos en fase de build Estamos en la build 2 Incluso hace poquito se actualizó Seguramente dentro de las próximas semanas de Minecraft El Minecraft Edition se está actualizando Realmente, o sea Estamos como en build Y pues realmente si no se actualiza Es muy probable de que esta actualización Que se nos viene, traiga cosas nuevas Tal vez traiga virus de colores Tal vez traiga una cosa nueva Por eso es que están durando realmente O sea, Minecraft Edition no tiene en sí Ustedes pueden notar de que no está tan bugeado No tiene tanto lag y cosas así Y pues realmente o sea Estamos esperando esa actualización Ya para que salgan los servidores Y todas las cosas épicas de Minecraft Edition Y por eso es de que pues realmente no ha salido Realmente seguramente estén agregando cosas No se sabe aún Realmente los desarrolladores están muy silenciosos Se puede decir No comentan nada sobre ese tema Y realmente o sea Ya saben que agregaron bastantes cosas en una build O sea agregaron el wither en una build Tal vez agreguen cositas nuevas En la próxima build Es muy probable Como les digo no es nada confirmado No han dicho nada de los desarrolladores Todo ya saben que siempre los desarrolladores Tratan de darnos una sorpresa Y esperemos que la próxima actualización Ya la oficial Pues venga con una cosa nueva Tal vez ya que nos llegue pronto Para que ya lleguen los servidores Y podamos disfrutar de los minijuegos Como Edward Que se los vienen a Minecraft Edition Y pues también chicos Les quiero comentar de que la fecha esta Es muy probable de que salga Ya para Navidad Seguramente o sea No pasa de Navidad Realmente Porque el mapa chicos El mapa es el mapa oculto Que tenemos ahí en Minecraft Edition Que no podemos abrir Que esta bloqueado Ese mapa chicos Nos dice de que Es un mapa de Navidad Es un mapa navideño Y pues también Hemos encontrado interfaces En Minecraft Edition Ocultas Y todo eso apunta A que vaya a salir una actualización En Navidad Tal vez salga una build antes Tal vez salga una Otra Otra build Tal vez salga la oficial antes Y pues va a tener después Otra actualización Con un mapa de Navidad Y pues básicamente chicos Eso esta 100% confirmado Debido a que ya los desarrolladores Y todo eso ya esta encontrado Incluso el mapa ahí esta Y todo eso Y pues ya saben chicos Incluso Como les digo La verdad es que esta super loco Todos estamos esperando eso Y pues seguramente Esa actualización También salga en Navidad Esa es una actualización confirmada Y también la quería agregar aquí Pero pues seguramente También salgan otras builds Antes para que el juego Vaya completándose Ya saben que los desarrolladores Lanzan su build Para testearla Antes de sacar Una versión oficial Para las diferentes plataformas Android, Apple Y todo eso Así que bueno chicos Pasamos con lo siguiente Que también me están comentando Mucho en las redes sociales Es el tema del minimapa Chicos El minimapa seguramente Pues básicamente Incluso Quería comentarles Ese archivo Ese archivo Que mostraron Incluso hubo un salseo Bastante grande Mucha gente Incluso muchos youtubers Comentaron sobre esto Y pues también pasamos Con el siguiente Es decir que La siguiente cosa relevante De minecraft o edición De que se encontró Un archivo Básicamente un archivo Oculto En los archivos del juego Que se llamaba Minimapa Minimapa.txt Y pues básicamente Chicos Ese archivo Es el minimapa Es un mod Básicamente Cuando tu instalas El blow launcher Y activas el minimapa Te genera ese archivo Con los cuales Ahí se guarda El tamaño del minimapa Todas las configuraciones Que tu le metes Se guarda en un archivo Y ese archivo Se reproduce O se puede decir Que se lee Por el programa O en este caso El 2man items El blow launcher Lo que sea Lo lee Y pues te lo configura Como tu lo configuras Anteriormente Y básicamente Así funciona O sea Es el blow launcher Que lo instalaron hace tiempo Y dejaron ese archivo Por ahí También comentó De Muchos youtubers Dicen que tal vez Lo agreguen Tal vez no Realmente yo digo Que pues posiblemente Sea eso Pues como les digo Chicos Estaba muy loco Eso Como es que van a agregar Un mapa En minecraft edition Si es el caso Que minecraft De pc No lo tiene Y realmente Sea algo muy lógico Y pues como les digo La verdad Es que no creo Que se agregue Tal vez estaría Estaría genial Que lo agregaran Pero no creo Que sea eso Realmente De ser un archivo Que ahí trolearon A la gente Y pues realmente Es un archivo Del blow launcher Que se genera Como les digo Para funcionar Para que va a funcionar El mod Y pues básicamente También vamos a comentar Sobre el tema De hablar sobre el tema De los escudos Chicos También quiero comentarles De que cuando hubo La minecon En esta Pues básicamente Este evento Se hablan Muchísimas cosas De minecraft Pocket edition De actualizaciones Y cosas así Y los desarrolladores Dieron una exposición Los desarrolladores De minecraft Dieron una exposición Sobre esto Y pues estuvieron Comentando De que es Difícil para ellos Agregar las interfaces En todas las cosas Que están agregando Es difícil para ellos Agregar las interfaces Y también tomaron Sobre el tema De las dos manos Chicos Ya saben El minecraft Pocket edition La 1.10 En esa versión Chicos Realmente O sea Están las dos manos Se puede tener Un hacha en una mano Y una espada en otra Y estuvieron comentando De que en minecraft Pocket edition Dijeron De que podía ser Incomodo Realmente no se les Ocurre como agregar Esta interfaz O básicamente Como hacerlo Comodo para jugar Y pues por un momento Chicos No se confirma eso Realmente eso va a ser Para las próximas Actualizaciones Y pues por un momento Tenemos que Pues básicamente Decirles De que tal vez Esto dure algo Tal vez no No se va a agregar Estas versiones Tal vez no se sabe O sea Realmente los desarrolladores Saben Pero estuvieron comentando Que como les digo Se les hace complicado Agregar eso También incluso Pasó con los caballos Chicos Ya saben que los caballos Duraron bastante tiempo O sea Tenían muchísimo tiempo Los archivos del juego Ahí agregados De los caballos Y todo eso Y duraron bastante tiempo En agregarse En minecraft Pocket edition Debido a que no sabían Como modificar O básicamente Como adaptar una interfaz Para ello Para que fuera cómodo Jugar con ellos Y pues como les digo Chicos Esperemos que próximamente Que agregaran un pvp Como en la 1.8 Realmente me gusta el pvp Que cliques ahí a tope Y con ese Ese es ahí Siendo el mejor Así que bueno chicos Como les digo Ustedes Comentenme ahí abajo Que pvp les gusta más El de la 1.10 O el de la 1.8 Ustedes comentenme ahí En los comentarios Y bueno chicos Gracias Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video